La autonomía y gratuidad en la educación son elementos necesarios en la Universidad de Quintana Roo, pero depende en gran parte de la Federación y Gobierno del Estado, principalmente en materia presupuestal, afirmó el rector Francisco López Mena. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la intención de brindar educación gratuita en universidades. En ello, considera a Quintana Roo. Recientemente, la diputada Ana Ellamín Pamplona Ramírez promovió una iniciativa con el fin de brindar educación sin costo a nivel superior. El rector de la Ucro manifestó su respaldo a tales intenciones porque son necesarias actualmente. Destacó que la autonomía es necesaria para tener mayores atribuciones en el proceso de consolidación, pero advirtió que la Federación y Gobierno del Estado son determinantes en ello, porque al tener autonomía dejaría de percibir subsidios de tales organismos. Y es que durante el presente año el gasto de la Ucro es de 444 millones de pesos y su recaudación propia es de 30. El Gobierno Federal y el Estado aportan 50% cada uno. La Ucro brinda educación a 5.663 alumnos de 17 carreras en los cuatro campus. En torno a las peticiones del Sindicato de Académicos y Administrativos de la Universidad de Quintana Roo expuso que se analizan para tomar acuerdos.